Tractores Hanomac 600A y 604A, con motor diésel marca Hanomac de 4 cilindros, refrigerado por agua con inyección directa, con dos salidas hidráulicas con cierre rápido y dos de retorno. Potencia nominal de 57 HP en sus dos versiones, con tracción simple y 4x4, ambas con doble embrague y sistema de dirección hidráulica. Neumáticos delanteros 8,3x20 y traseros 12,4x28. Trocha delantera y trasera ajustable, peso mínimo operativo 1.840 kg. Levante trasero de 3 puntos, velocidad en la toma de fuerza de 540 sobre 1000 RPM. Arco de seguridad antivuelco, lastre delantero y trasero y tanque de combustible de 38 litros.